Muy buenos días para todos, un saludo a Juan Pablo Vélez desde la ciudad de Medellín y les da la bienvenida a nuestra clase de yoga. Espero que sea un gran martes, un gran día para lograr nuestros sueños. Vamos a trabajar una clase enfocada en mejorar la alineación del cuerpo. Nos centramos en movimientos que fortalecen y estiran algunos segmentos y en especial las torsiones, movimientos en los que vamos a activar todos los músculos de la espalda y vamos a masajear la musculatura abdominal. Todo esto también va a activar nuestro metabolismo. Vamos a comenzar dentro de 30 segundos y antes de hacerlo, ubíquese en un espacio muy cómodo, muy agradable en el que se puedan estirar, busquen una toalla, su hidratación y la mejor actitud para comenzar. Les recuerdo que van a pasar por la aplicación del Bodytech y van a observar los servicios en línea que estamos ofreciendo. Son especiales para complementar el entrenamiento en la casa. Entonces, ténganlo muy presente, muy importante, la asesoría virtual en cuanto al área de la nutrición. Tengan también en cuenta el personalizado, también virtual. Y sobre todo, My Coach, que es un servicio en el que te van a asesorar también, te van a dar tips de entrenamiento y todo va a estar bajo control, siempre orientado por los profesionales del área. Comenzamos nuestra práctica de yoga, espero que la disfruten, son 45 minutos. Siempre hay opciones para trabajar, sea cual sea tu nivel, tenlo muy presente. Una de las versiones en las que vamos a comenzar hoy es la postura cómoda meditativa. Lleva hombros atrás, hacia abajo y mantiene el abdomen adentro. Esta la van a conservar quienes tengan alguna molestia con las rodillas. Quienes puedan trabajar el héroe, cambia por esta. Talones y rodillas juntas. Nuevamente, hombros atrás y hacia abajo. En cualquiera de las dos versiones, cierra tus ojos y comienza a respirar muy consciente. Inhala profundo por tu nariz. Y suelta todo el aire también con la nariz. Y haces eso tres veces más. Inhala. Intenta crecer. Alartar el tronco. Y cuando exhales, creces más. Pero abre el pelo. Y activa la musculatura abdominal. Siente como el peso de tu tronco sobre tus caderas y talones. Activa la circulación en tus piernas. Una vez más. Inhala profundo. Y ahora al exhalar, despega párpados con suavidad. Hombros relajados. Círculos hacia atrás. Y luego, círculos hacia adentro. Adelante. La respiración sigue fluida y natural. Ahora, brazos. Inhalando. Llevas hasta arriba. Y al exhalar, vuelves abajo. Vamos, tres veces también. Acompaña con tu mirada. Y exhalando, intentas crecer, alargar. Vamos, más. Siente ese fuego interno. Fluye hasta el último rincón de tu cuerpo. Atentos a la última. Quedas arriba. Para descansar tus piernas. Postura del perro. Palmas al frente. Talones atrás. Si no puedes mucho rapar el perro, descansa. Todos tus dedos se apuntan hacia adelante. Y la mirada va a estar entre las rodillas. Si el calor te queda muy arriba, das un pequeñito paso en frente con cada pie. Desde dicha posición alterna la flexión y la extensión de tus piernas. Esto te ayuda a soltar. Mientras tanto, respiras. Y empuja el piso con tus manos. Vamos, última vez por cada lado. Y ahora escuchamos. Ambos talones apoyados. Abdomen adentro. Mira entre las piernas. Empuja con la espalda. Inhala profundo. Y al exhalar descarga. Baja muy lento. Vuelve las rodillas a tocar el piso. Y desde la posición delgada. Círculos con tus hombros. Hacia atrás. O con tus caderas. Hacia los lados. Con las rodillas separadas. Y el abdomen hacia adentro. Y para el final. Desde el centro. Inhala un gato enojado. Exhala. Un gato feliz. Y lo haces también tres veces. Puedes llevar tu propio ritmo. Recordamos que todos respiramos distinto. Y en especial escucha las variaciones. Las opciones para trabajar. Por mucho que te quieras retar. Círculo de ahí. Y algo que mantrasa. Lo he visto. Ahora desde dicha posición. Deja las manos firmes donde están. Y extiende una de tus piernas. Y extiende una de tus piernas. Abdomen adentro. Extiende también la otra. Plancha frontal. Si no puedes levantar. Si no puedes tanto rato. O desayunar las planchas. Llegas abajo. Con las rodillas. O incluso puedes cambiar a los codos. Y trabajar esta otra versión. Respira lento y fluido. Antes del cambio. Apoya las rodillas. Toma el aire. Y al exhalar. Descarga. Lo hace despacio. Codos pegados al cuerpo. Y con la inhalación levantas el pecho. Y también puedes levantas el hombro. Exhalando. Bajas muy lento. Es una cobra. Pero insisto con los codos pegados al cuerpo. Y si puedes los pies juntos. Vamos tres veces. Viva tomada. Exhala abajo. Sin extender completamente los brazos. Observa la diferencia. Quédate acá. Evita esto con el cuello hundido. Codos pegados al cuerpo. Vuelves a bajar. Siente los tríceps. Y vamos dos más. Abriendo más el pecho. Y al exhalar bajas. Suave. Última vez. Inhala profundo. Entra el abdomen. Y al exhalar bajas. Postura del niño. Lleva las caderas hacia atrás. Hacia los tobillos. Y los brazos. También. Pueden ir al fondo. Las palmas apuntan. Giran hacia arriba. Si te molesta y no puedes respirar. Separa las piernas un poco. Pero si puedes profundizar juntas. En especial tus rodillas. Inhala profundo. Y al exhalar vuelves. A la posición inicial. Que no hacen el héroe. Que las rodillas bravas y sensibles. Se sientan como estaban. ¿Listo? Ahora. La primera torsión de hoy. Con la mano derecha. Agarra la rodilla izquierda. Y la mano izquierda atrás. Solo apoya los dedos. Inhala profundo. Alarga el tronco. Y al exhalar. Giras más. Quedas mirando por encima de tu hombro. Y el pecho se expande. Inhala profundo. Y al exhalar regresa. Hombro libre. Ahora. Por el otro lado. Si te molesta la rodilla. Cambia. Entonces. Brazo sobre el rodillo opuesta. Alarga tu tronco. La vertical. Y con la exhalación. Intenta girar. Como la zona abdominal. Está comprimida. Respira. Expandiendo el pecho. Y si puedes. Crece más. Inhala profundo. Esa última. Y al exhalar. Acuérdida. Regresa al perro. Y va. Toma aire. Acompaña con mirar. Exhala. Palmas firmes. Talones atrás. Siente el descanso. Esta vez sostenido. Busca tu sangre. Todos los dedos apuntan hacia adelante. Y si el talón queda muy arriba. Ya sabes. Un paso con cada pie. Dos respiraciones más. La mirada hacia la rodilla. Y eso relaja el cuello. Ahora escucha. Espacio. Pierna flexionada. Y miras entre tus dos manos. En ese espacio que hay en la mitad. Coloca el pie derecho. Descarga la rodilla atrás. Con suavidad. Corredor. Libera atrás el pie. Y empuja tus caderas hacia adelante. Variación. Variación. Trabajar acá. Si te molesta o no llegas hasta el pelo. Pero mantienes el abdomen fuerte. Engancha los hombros. Y alarga el cuello. Cuerda. Menos vez más. Pero intenta no sobrecargar tu rodilla. Respiras a último. Toma el aire. Y al exhalar a tenis. Postura de triángulo. Apoya el pie atrás también. Y extiende ambas piernas. Si no llegas hasta el piso. Trabaja en el tobillo. O en la tibia. O incluso estás incómodo o incómoda. Acerca la pierna atrás un poco. Encuentra tu propio ángulo de esta posición. Ahora. Brazo izquierdo. Hacia arriba. Entonces brazo derecho. Y pierna derecha. Al mismo lado. Tu espalda alineada. Como pegada de la pared. La mirada arriba si quieres el control. O hacia el piso si sientes que te caes. Necesitas balance. Cada que sueltes el aire. Bajas más. Pero sin salirte de esa línea. Y en especial. Sin flexionar tus rodillas. Inhala profundo. Esa última vez. Y al exhalar vuelve. Manos al lado y lado del pie. Rodilla atrás. Tocando el piso. Y vamos. Pierna derecha atrás. Plancha frontal. Nuevamente. Muñecas y hombros. Abdomen adentro. La pierna que está apoyada. Se levanta del piso. Y en esta vas a sentir tu abdomen trabajar. Evita esto. O esto que ya hicimos. Ahora todo tu cuerpo en la misma línea. Vamos. Levanta también la cabeza. Todo tu cuerpo trabaja acá. Para bajar esta vez es distinto. Si necesitas te ayudas con la rodilla. Si tienes control. Desde la plancha. Un ala profundo. Y al exhalar. Chaturanga. Vamos. Hasta la mitad. Luego. La cobra. O. El perro que arriba. Alto no encuera. Hombros más atrás. Más abajo. Y supe la mirada al cielo. Inhala profundo. Y al exhalar. Arregues. Recuerda las variaciones. Robillas juntas. Brazos atrás. O si te molestan las rodillas. Regresa al perro. Desde donde quieras estar. Tres respiraciones. Inhala. Y exhala con suavidad. Muy bien. Ahora todo por el otro lado. Piernas flexionadas. Mira entre tus manos. Coloca el pie izquierdo al frente. Descarga la rodilla atrás. Suavemente. Busca la línea. Apoya pies. Suavemente. Y empuja la pelvis hacia adelante. Variación trabajada. Alguno lo disfrutas más. Pero estos pueden abrir más el peso. Respira. Estiramiento del soap. Músculo pélvico. Que es tenso. Es muy fuerte. Con esos estiramientos se va a relajar. Inhala grande. Esa última. Y exhala. Vuelvo al triángulo extendido. Apoyo el talón atrás. Firme. Extiendo mis dos rodillas. Nuevamente. Manos en el suelo. En el tobillo. O incluso más alto. Que necesiten. Acercan el pie atrás. Eso nos da estabilidad. Ahora brazo derecho arriba. Entonces trata de que tu pelvis. Tu cadera. También esté en esa línea. Como pegados de la pared. Si hay control. Balance. La mirada arriba. Se supone que este es el descanso. Así que vas a intentar disfrutarlo. Respira. Andrés fuerte. Escápulas enganchadas. Y si te puedes retar. Intentas profundizar. Última respiración. En esta posición. Exhalando. Vuelve la plancha. Y si te puedes retar. Entonces manos al lado y lado. Levanta talón detrás. Y en la izquierda al fondo. La clave acá está en la alineación. Despega la rodilla derecha. Y siente todo tu cuerpo trabajando. Vamos. Ándame fuerte. Luego con la cabeza. Esa plancha. Alinea todo tu cuerpo. Inhala profundo. Esa última. Y exhala abajo. Ya sea con las rodillas. O desde la tabla como está. Codos pegados a la cintura. Nuevamente. Una cobra cortita. Sean muy honestos. Si pueden el perro acá arriba. Lo llevo en las manos más de atrás. Para poder extender los brazos por completo. Y queden alineados con los hombros. Atomen fuerte. Hombros atrás. Inhala al cielo. Inhala profundo. Inhala exhala arriba. Esta vez todos vamos al perro. Vamos. Respirar. Inhala en las piernas. Inhala profundo. Inhala muy bien. Perfecto. Ahora. Pon la rodilla suavemente. Hombro libre. Caderas hacia afuera. O el tronco. Hacia arriba. Hacia abajo. Lo que quieras. Ahora vamos a combinar. El ejercicio de fuerza. Control. Y flexibilidad. Transformamos esto en equilibrio. Pie derecho. Entre tus dos manos. Hasta acá. Todo igual. Empuja la pelvis hacia adelante. Recuerda. Énfasis en las torsiones. Brazo derecho. Arriba. Estira. Busca los apoyos cómodos. Puño. Dedos. O palma. Pero el brazo que tengo arriba. Jala para atrás. Ahora la rodilla izquierda. Se va a intentar levantar. Esta parte es opcional. Atentos. Con el codo derecho. Intento tocar la rodilla izquierda. ¿Cómo es eso? Inhala. Y al exhalar. Cierra. Y lo hace dos veces. Inhala. Recuerda que es opcional. Y exhala. Vamos. La última vez. Y en esta te quedas. Listo. Atentos. Se va a intentar levantar del suelo. Así como está. Si se cae. Sonríe. Y lo vuelve a intentar. Ahora escucha. Con la mano derecha. Agarras. Pie izquierdo. Y entras en la torsión. La habíamos hecho en clases anteriores. Variación con rodilla. Variación con pie en el piso. Solo. Si lo han practicado. Y lo dominan. Con la mirada hacia atrás. E intentas crecer más. Paripita hasta pan gustas. Agarrar un pie. Con un solo apoyo. Y entorsión. Inhala grande. Alarga el cuello. Y al exhalar regresa. Palmas en el centro. Y vamos. Esa misma pierna izquierda. Hacia atrás. Entramos en el guerrero. Atentos al guerrero 3. Mira las caderas. Las caderas se cierran. Si puedes levanta más la pierna. Hasta la horizontal. Y bajas el clon. Te puedes ayudar con los brazos a los lados. O retarte. Mantenerlos en la cintura. Inhala profundo. Levanta más tu pierna. Y al exhalar. Guerrero 1. Es la misma posición que teníamos al inicio. Pero ahora enfocada en fortalecer la rodilla. Mi rodilla derecha. Hacia adelante. Mi abdomen. Hacia atrás. Y mis brazos con las orejas. O más arriba. Respira. Si te molesta la espalda. Buscas otro ángulo. Inhala profundo. Esa última. Y al exhalar vuelves a bajar. Perro o caballo. Antes de cambiar hacia el otro lado. La villaza. Como hay. Plancha frontal o gato. Lo suelto. Chaturanga. O cocodrilo. Inhalo. Obra. O perro boca arriba. Exhalo. Enfim. Con los brazos de frente. O atrás. Y las piernas juntas. Separadas. Como quieras estar. Respira. Muy bien. Ahora todo por el otro lado. Despacio. Tómate tu tiempo. Relájado. Relájate. Pie izquierdo. Entre tus dos manos. Recuerda. Todo es lento. Y controlado. Empuja la pelvis hacia adelante. Y lleva brazo izquierdo por arriba. Muchos se quedan en esta versión. Y la disfruta. Empuja su pelvis hacia adelante. Y con el brazo que está arriba. Vamos hacia atrás. Jugamos con el apoyo. Puño. Dedos. O palma. Ese brazo que está arriba. Jala hacia atrás. Y relaja. Zona sentícal. ¿Listo? Ahora. La parte del reto. Eso es opcional. Levanta rodilla derecha. Y con ese codo que está arriba. La intentas tocar. Inhala profundo. Regresa. Y al exhalar. Cierra. Relaja. Cueño. Última vez. Y nos quedamos. Sostenido. Levanta el otro brazo del piso. Y te ayudas a levantar. Con la mirada en un punto fijo. Una vez acá arriba. Con la mano izquierda. Pie izquierdo. Pie derecho. Y tu rodilla extendida. Variaciones. Muestro desde abajo. Alarga el tronco. Desde la rodilla. O incluso más arriba. Si lo vas a intentar nuevamente. Agarra el pie por fuera. Incluso la versión final. Tu mirada hacia atrás. Es un reto para el equilibrio. Vamos. Los brazos son palantes. Que abres más. Hacerte la mirada. Toma aire esa última vez. Y al exhalar vuelve. Manos en el centro. Última postura de equilibrio. Mira las caderas cerradas. Evita que se abren las caderas. Entonces. Mirada en un punto fijo. Presta ciliacas alineadas con hombros. Y desde aquí pierna derecha al fondo. Menos en más. Lo puedes disfrutar más en esta parte. O si tienes la horizontal. Intenta bajar un poco. Recuerda los brazos. Te ayudan. A los lados. Pero abres más el pecho. O en la cintura. Respira lento. Lo vivo natural. Es una cultura enfocada. En la parte cardiovascular. Toma aire esa última. Y al exhalar descarga. El guerrero uno. Piernas separadas. En especial la rodilla flexionada. Luego los brazos arriba. Todo va desde la activación de la musculatura. Y que no duela la espalda. Y que no duela la espalda. Respira tres veces. Flexiona. Extiende. Inhala grande esa última. Y exhala. Última vez el perro. Otra boca abajo. Ambos pies atrás. Nuevo. Plancha brutal. O gato. Exhalando. Bajas hasta la mitad. Te puedes ayudar con las rodillas. Nuevamente cobra. El perro boca arriba. Toma aire. Al exhalar desciendos. Si te das un fuerte abrazo. Te lo mereces. Agarra con fuerza tus piernas. Y relájate acá. Si te cuesta respirar. Te pala un poco los pies. Si puedes profundizar. Lleva frente hacia rodillas. Inhala grande. Y exhala. Diez segundos. Para hidratarnos. O secarnos el sudor. Recuerden. Opciones. Escuchan su cuerpo. Y van hasta donde puedan llegar sin hacer ser algo. Esa es la clave. De la práctica. Escuchar. Y soltar. Continuamos sentados. Plantas y talones juntas. Vamos con los glóteos más atrás. Antes de bajar. Inhala. Expande el pecho. Y al exhalar. Bajo el lento. Hacerme daño. Vada Konasana. Hacerme daño donde? En la rodilla. En la espalda. Si puedes profundizar. Si puedes profundizar. Con tus codos empuja más las piernas. O incluso. Puedes ir más allá. Lleva el pecho hacia los pies. Vamos. Respira. Se está asociado. Con la salud de la zona perna. Órganos desaltados. Del cuerpo. Inhala grande. Y al exhalar. Arregres. Ambas manos atrás. Mientras las rodillas bajan. El pecho. El mentón. Hacia arriba. Vamos. Separa más las rodillas. Y si te molestas el picar. Miras hacia atrás. Y nada profundo. Y al exhalar lentamente vuelves. Libera brazos. En especial tus hombros. Ahora atentos. La pierna derecha. Se va a ir para atrás. Tres. Trata de mantener ambos glúteos pegados al pie. Y observa este ángulo. Más o menos 90 grados. Diferente a este. Trata de mantener este ángulo. Y extender la pierna atrás. Si no te da no importa. Esta sería tu versión para hoy. Y honestos con esto. Trata nuevamente con el guerrero. Tres. Cerrar la cadera. Alinea la crece y laca. Con el hombro. Abdomen fuerte. Abre el pecho. Siente gran estiramiento. Tanto de la zona lumbar. Como de esa parte. Glútea. Inhala profundo. Y al exhalar bajo el aire. Palmas. Si puedo codos. Si me da la cabeza. Inhala. Sin hacerme daño en la rodilla. Los que prefieran sostienen esta. O esta. Si lo disfrutas allá abajo. Respira. Inhala profundo. Exhala. Relaja el cuello. Muy bien. Ahora escucha. Muy lento. Nuevamente tus manos. Te levantas. Cierra más tu pierna. Y balancea la que está atrás. La vas a acercar. Y la sujetas con fuerza. Sacar glúteos al fondo. Y vamos. Si la puedes estirar. Lo haces. Crunchas. Una garza. Hoy estoy como de lado. Para que observen el ángulo. Entonces. Hombros atrás. Y hacia abajo. Como en la cobra. Y si puedes. Su pierna. Sube más. Respira. Esta se puede quedar así. O cerrarse más. Y ahora. Vuelve las torsiones. Esa es opcional. Si te molesta. Repítese esta. Y te relajas. Con la mano derecha. No al contrario. Con la mano izquierda. Agarras tu pie derecho. De lados opuestos. Recuerden esto. Y con el brazo que queda libre. A la misma altura. Llevas para atrás. Esto lo hicimos de pie. Variación. Flexionar o agarrar más abajo. O variación. Llevar tu mirada hacia atrás. Esta vez el estiramiento va a estar más enfocado. En tu cadera. Vamos con la mirada hacia atrás. Desde la base firme. Que son tus dos glúteos. Intentas crecer. Y mientras giras. Abre ese pecho. Y nada grande. Esa última. Repara tus brazos entre sí. Y al exhalar vuelves. Pues tú debes iniciar. Hombros libres. Y vamos todo por el otro lado. Nuevamente. Izquierda atrás. Te concentras. Te concentras en estos ángulos. Entonces si puedes mantenerlo en 90 grados. Básate en el tapete. En la colchoneta. La cadera se cierra. Y así puedes estirar atrás. Con facilidad. Hay un lado que se siente más que el otro. Es normal. Variación acá. Variación de. O palmas. El abdomen adentro. Protegiendo la parte lumbar. Abre más el pecho. Inhala profundo. Y exhalando. Vuelvo a bajar. Palmas más adelante. Codos si puedes. O incluso mi cabeza. Sobre mis manos. Relaja obros y cueros. Nuevamente. En la cadera. Sacra esta ilíaca. Intenta cerrarse. Alinearla con tu hombro. Respira. Perfecto. Vuelves arriba lentamente. Vuelves arriba lentamente. Balancea la pierna que está atrás. Bueno. Esta se puede cerrar. Primero. Ahí se acerca la pierna atrás. Y sujétala con ambas manos. Entonces. La idea. Es alinearnos. Mira la diferencia. Cuando es de la base firme. Alargo más mi cuerpo. Esta se cierra. Si puede quedar apuntando hacia allá. Son ángulos que activan. Entonces. Alargas cuello. Esa pierna sube más. Crunchas. Posición de calza. Respira. Algunos se quedaron en esta. Y la puedes repetir. Ahora sí. Con tu mano derecha. Agarras pie. O tubillo izquierdo. Y con el brazo libre. Entra en la torsión. Cuando decías. Separa los brazos entre sí. Es que abres. Palanca. Por cada lado. Los hombros. Bajan. Las orejas suben. Y ya el resto de respirar. Observar todas las sensaciones que se generan acá. Sobre todo en esta zona de tu cadera. Vamos. Respira tres más. Trece. Y gira. Intentas alinear. Inhala profundo. Esa última vez. Y al exhalar, mueves. Postura inicial. Hombros libres. Separa tus piernas. Piernas separadas. Al ancho. De tu misma versión de la mariposa. Mira que es lo mismo. Cuando teníamos los pies juntos. Las rodillas se proyectaban hacia afuera. Extiende tus piernas. En ese mismo ángulo. Ni más ni menos. Trata de que sea igual. Que si lo puedes cerrar un poquito más. Puntas de los pies hacia arriba. Inhala. También tus brazos al cielo. Y al exhalar. Baja espadas. Palmas. Codo. Lo último que baja la cabeza. Antes de bajar la cabeza. Viene el abdomen. Viene el pecho. Viene el mentón. Pero mantengo el tronco alineado. Para muchos ya esto es bastante. Y sostienen esta. Para quienes puedan profundizar. Vamos. Cada que suelte el aire. Bajan más. Respira. Inhala. Inhala profundo. Exhala muy lento. Si puedes punta de los pies hacia arriba. Una última respiración acá. Y luego exhalando. Regresas. Ahora tus piernas juntas. Nos vamos a acostar. Hoy quiero mostrarles desde este ángulo. Entonces. Acuéstate de una forma que nos pueda unir a. Bajas despacio. Te das un abrazo. Y ahora te mueves por los dos lados. Masajea los músculos que trabajan. Respira. Muy bien. Ahora los vas a activar más. Posición del medio fuerte. Mira que tus pies quedan paralelos entre sí. Y los brazos en el suelo. Hombros más atrás. Inhalando. Levanto las caderas. Al exhalar bajo sin golpear. Y lo repito cuatro veces. Arriba. Mientras el aire entra. Y abro más el pecho. Al exhalar bajas con suavidad. Vamos. Del más. Desde la misma velocidad con la que respiras. Exhala despacio para bajar. Dos últimas. Siente cómo fortalece tu espalda baja. Zona glútea. Papi es que es trivial. En la última arriba. Te quedas. Y sigue respirando fluido. Natural. Variaciones. Mano en la cintura. Pero que los hombros sigan pegados al suelo. Aleja el mentón del pecho. Y el aire entra y sale fluido. Variación. Brazos arriba. Pero entonces tu cadera sube más. Respira. O variación. Quedarte en el suelo. Como estabas al inicio. Antes del cambio. Inhala. Expande más. Y al exhalar regresa al piso. Ahora sí. Todos con los brazos arriba. Y entras en la posición del bebé feliz. Con las manos. Sujeta el pie por el arco. O el borde interno. Incluso los tobillos. Que queden los pies. En la línea de tus rodillas. Y desde acá. Repites por cada lado. Respira. Como si las rodillas quisieran tocar el suelo. Pero muy lento. Muy controlado. Perfecto. Piernas juntas. Vamos. Las sierras despacio. Y luego las estiras. Apuntan hacia el pecho. Desde esta posición. Las manos por detrás. Sobre todo si estás temblando. O si tienes control. Brazos en el piso. Hombros atrás. Relaja el cuello. Posiciones invertidas. Para mejorar la circulación. Entonces. Siente todo el peso de tus piernas. Concentrado en las caderas. Y va a ser un rico ajuste para la espalda abajo. Suena lumbar. Chicas con su ciclo menstrual. O personas con su espalda. Lesionada al cuello. Se quedan en esa. O descansan. Si pueden intentar el arado. Van a ver que tal. Postura invertida por excelencia. Manos en la espalda baja. Piernas atrás. La idea es que puedas respirar. Medio arado. Piernas en la mitad. El aire entra y sale fluido. Arado completo. Pies tocando el piso. No importa que no llegues. Si prefieres te quedas en esta. Pero cierra más los codos. Siente toda tu sangre. Concentrada en la cabeza. Y relaja el rostro. Inhala grande. Y exhala dos más. Para desarmar. Flexiona piernas. Y vamos. Con ayuda de las manos. Te vas a desenrollar. Cuando llegues al piso. Con los pies separados. Suelta los brazos. Piernas hacia un lado. Miras hacia el otro. Y luego camas. Finaliza haciendo esto. O cualquier otro ajuste. Movimiento. Que necesites para descansar. Te preparas para la parte final de la práctica. La relajación. Es un momento muy especial. Recomendación. Acostados. Con las piernas flexionadas. Si hay molestias con la zona lumbar. O si quiere extiende sus rodillas. Los que quieran meditar sentados. Pueden cambiar. Cualquier posición en la que te puedas relajar. Simplemente acomódate. Y comienza a respirar. A respirar. A respirar muy consciente. A partir de ese momento. Inhala profundo. Y exhala muy lejos. Continúa haciendo. Toma aire. Y suéltalo lento. Observa todas las sensaciones que quieran. ¿Cómo te sientes después de estirar? Fortalecer. Quiere librar todos tus sistemas. Solo respira. Y trae toda tu atención a este momento. El presente. La quie de la hora. El único momento que podemos disfrutar. Aprovecha este momento. Es un regalo que te das. Inhala. Y exhala. Lleva toda tu atención a las piernas. Siente esa energía que respiras. Fluye por la extremidad inferior. Mira los dedos de los pies. Suelta los talones. Las codillos. Siente las rodillas suaves. Los músculos. Padras y glúteos. Toda la atención en los brazos. Inhala grande. Y exhala. Relaja los dedos de las manos. Inhalas. Codos y hombros libres. Estira. Siente la espalda. Tu cabeza atrás. Todo apoyo con suavidad. Siente la espalda. Cómo se oxigenan los músculos del viento. Siente el pecho. Siente cómo se oxigenan órganos. Llectorales. Siente la espalda. Siente la espalda. Huele. Siente el rostro. Maxilar inferior. Maxilar superior. Párpados y mejillas. Siente la frente. En especial el punto entre tus cejas. Se intenta separar. Cada respiración. Logras esa sincronía. Cuerpo y mente. Respiración. En equilibrio. Simplemente respira. Y disfruta este momento tan especial. Especial para tu salud. Y tu bienestar. Salud. Poco a poco. Comienza a retomar el control de tu cuerpo. Pequeños movimientos que activan. Con los pies y con las manos. Estamos listos para continuar con este gran día. Los que siguen acostados. Inhalan. Extienden brazos y piernas. Se desperezan. Exhalando. Abraza piernas. Con fuerza. Siguen acostados. Y se mueven de lado a lado. Siente esos músculos que están apoyados. Se activan. Y para sentarnos. Nos acostamos de lado. Y por ese mismo lado nos ayudamos a levantar. Una vez acá arriba. Piernas cómodas. Hombros súper relajados. Esa zona abdominal. O la musculatura core activa. Y tus glúteos también hacia atrás. Inhala. Lleva tu mirada al cielo. Lleva el cuello. Lleva el rostro. Y exhala. Baja de espacio. Ahora. Desde el centro. Oreja derecha y hombro derecho. Círculo hacia el lado izquierdo. Círculo hacia el lado izquierdo. Círculo por detrás. Y me devuelvo. Círculo hacia el lado izquierdo. Círculo hacia el lado izquierdo. Y exhala. Repito. Quienes quieran y necesiten, repito. Ir y regresar. Con suavidad. Para final. La última vez. Ahora desde el centro. Miras por cada lado. Y abres más el pecho. Y desde acá nos despedimos. Muchas gracias por participar. Y quedarse hasta el final. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Arroba Club Bodica. Y arroba con Pablo Yoga. Donde estaré atento de todos sus comentarios. Desde que pueda responderlos. Cualquier inquietud será con mucho gusto. Atentos también a la programación de este día. Y sigan en casa. Cuídense. Nos vemos en una próxima. Y sigan en casa.